Que somos el único partido capaz de llegar a todo ese español que está en estos momentos en la calle mirando con asombro todo lo que está pasando y que se siente huérfano incluso ideológicamente de un partido como el Partido Socialista Obrero Español. Que se siente huérfano de aquellos que en buena parte también hicieron la transición pero que sin embargo han decidido romper con los consensos constitucionales y que no entienden cómo es posible que la mejor época de paz y prosperidad esté acabando en manos de los Otegi, los Rufianes, los Junqueras y los Puigdemont en compañía y sobre todo esté acabando en manos de una persona como Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez no tiene un proyecto ideológico. Su ideología comienza en Pedro y acaba en Sánchez. Tiene un proyecto personal que es el ejercicio obsesivo e invasivo del poder. La permanencia a todo coste. No hay nada más que le interese a Pedro Sánchez y eso al coste de que en estos momentos sean decisivos en el Gobierno de España todos aquellos que quieren romper con nosotros y que quieren acabar con nuestro modelo de convivencia. Por eso es tan importante que lleguemos a las calles. Por eso es tan importante que lleguemos hasta el último de los ciudadanos, Conrado. Por eso es tan importante que hasta el último de los logroñeses sepa cuál es tu proyecto. Que es un proyecto de convivencia, de eficacia, de gestión, de resolución de problemas, de cercanía, de capacidad de llegar hasta la última de las preocupaciones. Porque eso es lo que te ha identificado en tu carrera política. Eso es lo que has hecho durante tu trayectoria. Ya fuera en el ámbito nacional, regional o incluso aquí en el local en los últimos años.